¡Chamacos! Estamos vivos, solo por hoy. Hoy, miércoles 27 de enero. O sea, que el domingo ya está bailando este mes. Miércoles 27 de enero. Ojalá no les haya sido muy pesada la cuesta de enero, que no les esté siendo pesada la cuesta de enero, porque desde los primeros días empezaron algunos a chillar como márranos. 27 de enero, les cuento que Ildefonso Guajardo. No se burlen, no se burlen. Ildefonso Guajardo es su nombre, secretario de Economía. Dio ayer, dio ayer luz a todos los mexicanos que ven muy negro y profundo el futuro por la bronca del petróleo y el dólar. El muy alentador mensaje del funcionario dice que México es una de las economías emergentes que mejor está reaccionando ante las presiones de la economía global y que la economía mexicana está fortalecida con una menor dependencia en lo externo de los ingresos derivados del petróleo. Y no solo eso, porque ya con eso pues te das de santos. Y bueno, pues qué tranquilidad, ¿no? Fíjate nada más qué economía tan vitaminada. Le dieron de chiquita calcetose. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Y emulsión de Scott? También. ¿También? ¿Y emostil? ¡Y emostil, emostil! ¡Qué sabroso! ¡Qué buena estaba la chamaca esa que anunciaba emostil! ¡Me voy como 30 años a ver! Evita se llamaba. Evita. Evita. No, no pongas marranada si la veíamos con gran inocencia. Pero además dice el secretario que no nada más esa tranquilidad nos brinda, sino que la depreciación del peso ante el dólar no afecta de manera inmediata la perspectiva de crecimiento para la economía del país. O sea, igual se atrasa 30 años, pero llegará el momento, bendito Dios. Y ya con esa sonrisa que les acabamos de robar del rostro, vamos a mi galería mañanera. ¡Órale! Sí, 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 sí. Estábamos aquí platicando todavía del programa de Mostil. Imagínense. Sí lo vieron, ¿verdad? Sí se acuerdan de él, ¿no? No, tú no. Tú no, tú no. Son muy jóvenes ustedes dos. No, no vieron ese programa. Tú sí, desde luego. No, tú ya no te acuerdas. Pero de que lo viste, lo viste. O sea, si me estás obligando a decir de que no te acuerdas, nos podemos ir a hacer una obra. Aquí tenemos esta obra que ustedes han visto. Bueno, ya vieron varias veces, varias veces, en varias versiones, ¿no? En la versión bigotona, en la versión calva, en la versión visceral. Hay una serie de versiones. En la versión guayabera, la versión perruna. Muchas gracias, compañeros. Una serie de versiones. Y, desde luego, una frase que puede vincular a esta serie de personajes. Hay muchas, hay muchas clásicas. Pero a lo mejor la que la gente tiene más fresca es, ¿y yo por qué? Así se llama la obra, ¿y yo por qué? Ayer, un Twitter, un tuit de Felipe Calderón, Felipón el Calderón, el que, ¿se acuerdan? Fue presidente... El esposo de Margarita. El esposo de Margarita. Sí, ya le puso. Exacto. Es el mismo. Felipe Calderón, en ese tuit, se deslinda de haber permitido o apoyado el complejo turístico en el malecón Tajamar. O sea, si no tuviste que ver, ¿para qué tuiteas? ¿No? Imagínese la vista de lo que sí, pero de lo que no es. A eso voy. A eso justamente me refiero. ¿Por qué? Porque si te enteras, por ejemplo, de que chocó el carro de un amigo o de un pariente, de un conocido, y tú mandas el tuit de decir, yo no tuve nada que ver en el... Está bien. Sí. Yo no tuve nada que ver con la fuga de aceite. Entonces esto, desde luego ustedes entenderán que es muy difícil llegar a reflexionar y lo tuve que hacer, ¿no? Porque un ejercicio de reflexión te quita vida, doctor. Es impresionante. Entonces decidí deshacerme de un poco de vida y reflexionar. Que nadie en la clase política sabe enfrentar sus responsabilidades durante y después de haber concluido su periodo. pero incluso no sabe ni hacerse cargo de lo que no hicieron. Si no lo hiciste, pues no digas. No digas. Oye, te juro que iba con tu hermana nunca. Y a lo mejor fue nunca. A lo mejor fue nunca. Pero ¿para qué dices? Te juro que a tu hermana no la toqué. Jamás. Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la estopa. No hay necesidad. No hay necesidad. Pero hace, por eso me puse a reflexionar esto. Si les es muy difícil a la clase política hacerse cargo de lo que hacen, imagínate cuánto les costará hacerse cargo de lo que no hacen. porque entonces siembras la cochina duda, ¿no? Hace muchos años, después de un desastre petrolero que llevó al país a una de las peores crisis económicas de la que tengamos memoria, un presidente hasta lloró en la tribuna de la Cámara de Diputados pidiéndole perdón a los pobres. Algo verdaderamente que en ese momento todavía las buenas conciencias mexicanas se tragaban como peces nuevos. Así es, así es. Y la gente se lo creía como cuando llegabas peces nuevos ahí a las truchas, allá a la marquesa. No, que no sabes lo que es un anzuelo y ahí vas. ¿No? Pero ya después ves hasta un gancho de ropa y dices, tal. ¿No? Entonces, fíjate, desde luego, nadie, nadie le creyó a López Portillo sus lágrimas de cocodrilo con algunas excepciones. Años después, un terremoto devastador acabó con la vida de miles de mexicanos. Nunca, fíjate, nunca supimos bien a bien en una desgracia aquí dentro de la ciudad cuántos mexicanos murieron el 19 y 20 de septiembre del 85. Todavía no. Todavía no, no, porque los datos oficiales que se dieron a conocer se basaron en, bueno, la fórmula fue muy, muy sencilla. ¿Cuántos son? ¿Cuántos fueron? Nos lo platicaron aquí, en el programa nos lo platicaron. Nos lo platicó Rafael Cardona, que además estaba trabajando cerca de la administración de la Madrid. Entonces, cuando llegó el momento de decir cuántos muertos fueron, alguien dijo, pues diga, a ver, ¿cuántas actas de defunción hay? ¿Y ya? Oye, pero los que quedaron enterrados, los que no encontraron, los que se perdieron. No, 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 no. ¿Cuántas actas de defunción hay? Ya, esas son las muertes. Porque lo demás, pues no hay acta de defunción. Si no hay acta de defunción o no hay cuerpo, pues ¿cómo lo contamos? Exacto. De ahí, de ahí surgieron muchas películas de zombies. Sí, el santo contra las momias, desde ahí surge, luego las series americanas, pues surgen de ahí mismo, ¿no? Si no tienes acta de defunción, pues que te contrate el ABC y ya. Bueno, este, ¿cuántos actas de defunción fueron levantadas en los ministerios públicos? Y ahí quedó, fueron tantos. Pero décadas después, en una entrevista, Miguel de la Madrid, que acuérdense ustedes, ya en los últimos años, don Miguel, empezaba a hablar muy claridosamente de lo que, de lo que era el gobierno en general y de las mañas que hay en la política en general. Tanto así, que hubo un momento que hasta, hasta le pidieron a la familia que lo hicieran pasar por enfermito, que ya no le subía el agua al tinaco y que de pronto, pues lo que decía, pues ya no era cierto o no era verdadero, que ya no sabía lo que decía, como cuando dijo acerca de la caja chica en la presidencia de la república y cómo le metían mano. Hasta un presidente concretamente dijo, ¿no? a Salinas, a Salinas, que cómo se llevaban el dinero de la caja chica de la presidencia y ahí es cuando empezaron a decir, oye, por favor, digan que el señor está mal, ¿no? Que ya anda, que ya anda en primero de Ramiro y todo eso. Pero, pero, pero evidentemente muchos no creímos que el señor estaba incapacitado para hablar, sino que ya llegó un momento en que ya no podía guardar determinadas cosas que ya a él seguramente sentía, sentía, sería también un poco de contrición, ¿no? Hacía un acto de contrición al momento de decir las cosas como son. Bueno, pues aseveró en una ocasión Miguel de la Madrid que hubo más de 10 mil muertos a causa del terremoto. Llegó el sexenio del duende maldito de Salinas de Gortari. Nunca nadie explicó y respondió por los magnicidios del Cardenal Posadas. Porque además fue, fue corrido. Primero fue el, el, el Cardenal Posadas, ¿no? Luego, no, 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 Luego viene este, el primero de enero que entrábamos al TLC, viene el levantamiento zapatista, luego viene el asesinato de Luis Donaldo en marzo y luego a José Francisco Ruiz Macía en septiembre. Uno de los efectos del último año del gobierno de Salinas se sintió días después de dejar el poder y una mega devaluación, la de 94. El famoso error de diciembre que azotó al país. pero, pero ese error de diciembre no era nada más aislado. Vayan a ver, vayan a ver la película que se llama The Big Short, vayan a ver la película porque eso acaba de pasar en 2008 en Estados Unidos y, y, y hagan de cuenta que estaba lloviendo la historia del Fobaproa. Haz de cuenta, haz de cuenta que, que estaba lloviendo nuestra propia historia en algún momento de, 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 de México, nada más que con Ryan Gosling y con Steve Carrell y todo eso, pero es exactamente la, pues la misma cochinada, ¿no? Aún padecemos los efectos del fenómeno este del, del 94, atípico de nuestra economía, este, dicho sea de paso, o sea, muy extrañamente se ve que de pronto no aparezca dinero. Sí, es, es muy atípico, es, es algo que, que casi, no, 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 no se da, ¿no? Es, es, es como cuando el país se levanta con el pie izquierdo, así, y llegó un cambio de gobierno, desgraciadamente no transición, el primer panista ganó una elección presidencial, Fox, que prendió algunas luces de esperanza porque es cierto que la gente estaba apoyándolo a él, que es lo que pasó, que se comportó igual que sus antecesores priistas, y primero se gastó en salarios y cosas, este, mundanas, fatuas, los excedentes petroleros, que hoy, que hoy, hoy requeriré el país como si fuera oxígeno, permitió el golpe al canal 40, de ese golpe sucio y artero al canal 40, nació su más famosa frase, cuando le dijeron, oiga, personas armadas fueron al cerro de Chiquihuite a tomar la antena del canal 40, gente armada, y él dijo, ¿y yo por qué? Yo nada más soy el presidente, o sea, no abusen de mí, o sea, dejen, a propósito, déjenme, déjenme expresarme libremente, ¿y yo por qué? déjenme el derecho de la libertad de expresión, ¿y yo por qué? Y se metió con todo a la elección del 2006, que le costó poco a él, le costó muy poco a él, a su partido y a la nomenclatura que aún nos gobierna, también le costó un poco, el segundo panista en ocupar la presidencia fue Felipón el Calderón, el que ayer tuiteó que él no tiene nada que ver con lo de Tajamar, por si tenías alguna duda o tú tenías una duda o si llegaste a pensar, a lo mejor algo tuvo que ver Calderón, no, ya lo tuiteó, ya, así es, así es, es como si te tuitea tu papá y te dice, oye, tú la verdad no eres mi hijo, ya, ya, no, no, o sea, ese, o sea, ese, ese, ese esperma no era mío, pero entonces ya, si está ya en el tweet, ya no te acercas a clavar, ya te mando un tweet, y ya si tu mamá luego manda otro tweet y dice, si es cierto, ya, pues sí, pero ya no andas ahí preguntando si ya te están diciendo las cosas claras como son, ¿no? ¿qué pensarías tú si, imagínate que recién es un tweet de tu señora diciendo, estoy sola, ¿eh? ni se te ocurra venir estoy sola, no se te ocurra venir que ni hay nadie, entonces tú lo que dices es, bueno, me queda claro, me voy al cine mientras, o sea, la claridad, ¿no? Felipe Calderón, quien primero declaró, ustedes lo vieron, la guerra al crimen organizado, cuando se puso el traje militar ese que le quedaba, bueno, que siempre le quedó grande, hay videos, hay videos, hay videos de eso, después decía que nunca se había dicho que, de qué guerra, pero quién había inventado eso, ¿cuál guerra? No, no, no era una guerra, que esa guerra, que no era guerra, costó la vida a miles de mexicanos, secuestros, extorsiones, levantones, desapariciones, crecieron en su decenio, y la cereza del pastel llegó cuando intervino en la corte para evitar que algunos familiares y colaboradores y gente del PRI saliera raspada de aquella cosa criminal del incendio de la guardería ABC allá en Sonora, ¿no? Ya después de todo esto que estamos platicando, imagínate cómo estaba el país y cómo estaba la mente vapuleada, porque la mente nacional nuestra es como el cerebro de un boxeador, ¿sí? Esa es nuestra conciencia colectiva de estos boxeadores que llevan 20 años peleando, que han tenido una gran resistencia, pero que ya empiezan a resentir los golpes, o sea, te han dado tantos golpes que ya hay un momento en que ya no tienes los mismos reflejos, que te ríes cuando no te tienes que reír, que haces pipí sentado, una cosa así, bueno, tanto que hasta ustedes permitieron el regreso del PRI, digo, digo ustedes porque yo no voté, digo ustedes, ¿tú votaste por el PRI? No, soy hombre, no. El que está exponiendo la jeta soy yo, Dice el compañero ¿y yo por qué? ¿y yo por qué? ¿y yo por qué? Ya no me contestó nada más porque le dije el tuit de su papá. Aquí de plano vivimos como como el cínico, como este cínico y yo por qué, así es como vamos viviendo y esto se elevó a un estado mayor, se potenció, se potenció, ¿por qué? Porque ya en esta administración se nombró a un subalterno y condicional para investigar cómo le hizo para comprar él su familia y sus cercanos colaboradores casas en Las Lomas, en Ixtapan de la Sal y en otras linduras de ese tipo, o sea, fíjate a lo que ya llegamos, ¿no? Yo te nombro investigador oficial, investigador oficial para que demuestres que estoy libre de toda culpa. Para que demuestres que tu jefe sea quien sea, está libre de toda culpa y acabas como cualquier película de Cantinflas, Azores jefe. Por eso que los políticos pidan perdón, pues la verdad es verdaderamente intramuscular, ¿no? Navarrete no convenció a nadie cuando pidió perdón por haber apoyado a Abarca, ¿no? A nadie, a nadie convenció. O sea, creo que hasta los más cercanos a Navarrete se pusieron vaporrú para que debieran los ojos así como de llanto. Yo no sé qué haya pasado a él, mi hermana, y no quisiera yo saber. ¿no? Porque después cuando vienen los derechos de réplica tú estás en el segundo piso. ¿Verdad? Exacto. Entonces, el PRI no convencerá cuando nos digan, perdón, estaba donando un partido, estabas hablando del PRI, el PRI es el que administra ahorita, ¿no? Por el que votó él. El PAN no podrá convencer cuando nos digan quién fue él o la que encumbró a la Chapo diputada. Ya, 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 ¿quién va a creer? ¿Cuántos años llevaba ahí la Chapo diputada? ¿Años ya? Tres. Tres, ¿no? ¿Y no se había dado cuenta? ¿Ya había ido a visitar cuántas veces a Chapo? Un frego, que pasó el Año Nuevo allá. Es lo que, lo que dicen los reportes con, con documentos falsos. Y, y nadie dijo nada. Hasta que empezaron a indignarse. Y empezaron, y empezaron, ah, bueno, se escapó el Chapo. O sea, entre paréntesis, se escapó el Chapo y luego vinieron las preguntas de, oye, ¿y quién lo visitaba tanto? oye, el video, mira, sale la señora que es diputada allá. Ah, pero no, no, ella entró con otro documento, entró con otro nombre. Ah, entonces no es ella, pues cómo no va a ser ella si está su cara. Y entonces empiezan a indignarse los panistas y la indignación en estos tiempos o la defensa o la aclaración es un tuit. Así fue, porque los panistas empiezan a reclamarle a su partido. O sea, es como cuando te estás bañando y te estás enjabonando aquello y tú te dices a ti mismo, ya, ya déjate ahí, cabrón. Ya estás limpio. Ya estamos limpios, cálmate. Así es, así va a ser con la chapo diputada. Al final, nadie les va a creer. El PRI jamás se va a arrepentir de haber postulado a los Duarte en Chihuahua y en Veracruz. Nunca se van a arrepentir de haber puesto a Borges en Quintana Roo. Señoras, señoras de la política, oigan ustedes cómo se ríe la gente de ustedes. Lo malo es que ellos también se ríen de nosotros. Y yo por más que pretendo que todo esto sea un intercambio de ideas amigable, es imposible. Mejor lleven ante la justicia a quienes la regaron. Metan al bote quien lo merece. Porque todos nosotros aquí, en este estudio y en el país, sabemos cuántos deberían estar detrás de las rejas y se andan paseando en carros de lujo, en aviones particulares, viajando por los lugares más hermosos del mundo, comiendo con mantequilla de la devederas, levantándose unos, unos, unas, unos, exactamente, exactamente, teniendo unos vínculos estrechos. todos ellos deberían estar en la cárcel. Porque si no hacen, vamos a partir de una base. Todo es una simulación. Ustedes tienen que esforzarse por intentar que la gente crea que esto no es una simulación. O sea, no basta que metas a la maestra Elbester a la cárcel para que todos crean que se acabó la simulación porque después de lo de la maestra Elbester vino la Casa Blanca. Ya estamos en Moreira. ¿Cuántos más les gusta que podrían? Empezamos por Veracruz, empezamos por Tapaulipas, Malinalco, ahí está la casa de Malinalco, ya ves, ¿cómo te llamas? No, no voy a decirlo. No voy a decirlo porque ¿qué culpa tiene él? ¿Él tiene derecho a entrar al Estado de México? ¿Cuál es tu RFC? Si dejaran de simular, nos llevaría desde luego 50 o 60 años en darles el beneficio de la duda si estamos hablando de buena voluntad. ¡Órale! No voy a decirlo, no voy a decirlo, pero no voy a decirlo. ¿Eh? ¡Orínate ahí! ¡Se hombre! ¡Y orínate ahí! Ahorita no es hora de que nos pongamos a pensar si te toca diálisis o no. Ya se le durmió. Ya se le durmió una pata. Antes de que se orine aquí el compañero. La obra se llama ni Puebla ni Tlaxcala. El presidente del PRD, Agustín Basave, 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 tuvo que anunciar que como no hubo alianza en Tlaxcala con el PAN, pues tampoco lo habrá en Puebla. La condición antera era que el PRD ponía a la candidata en Tlaxcala y el PAN en Puebla. Las reticencias de la senadora Adriana Dávila del PAN dieron al vacío con las intentonas por ganarle a esa entidad. Puebla, a pesar de que se juega... Es una minigobernatura de año y medio, pero es una cosa vital para las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle, de Rafael Moreno Valle, que ahora ya están poniendo... Como no se puede poner ahorita propaganda, entonces algunas revistas amigas le están sacando portadas y las portadas las ponen a nivel espectacular. Entonces ya el INE ya les dijo, oye, ¿qué no va a venir tu mamá? Si son tan amables de bajar, ¿por qué? ¿No? Entonces Moreno Valle, Rafael, que ahorita no sabes cómo lo rodean los cariños. No sabes cuántos besos se oyen alrededor de... Eh, sí, este epriista que se postuló por el PAN y por el PRD. El mismo hombre que le decían el gobernador de la ley Bala. El PAN y el PRD lo pusieron ahí, apoyado, apoyado por el Baester. Para que nos acordemos, ¿no? Muchos han argumentado en contra de las alianzas entre el PAN y el PRD. Los primeros, bueno, los priistas que sí saben que si esos partidos van juntos, pues pueden perder cosas. Pueden perder cosas importantes. Después están algunas de las voces o plumas que son afines al poder. Muchas gracias. Que califican de anormales las alianzas electorales, ¿no? Que son como antinatura, ¿no? ¿Cómo crees que esto le puede caber a aquello? Es imposible. Imposible. Al final, están los militantes que piensan que sus derechos partidistas se ven vulnerados por no ser ellos los que se levantan con la candidatura. Los que están a favor de las alianzas abrazan la idea de derrotar al PRI. Dicen que sí, sí se puede hacer no solo alianzas electorales, sino también de gobierno. Lo real, lo tangible, es que el PRI ganó con que estos dos partidos no hayan alcanzado las alianzas. Y también lo tienes que pensar, ¿por qué no llegaron las alianzas? ¿Por qué realmente se tienen tiña entre las plataformas o por qué uno, una parte o las dos partes se disciplinan? Falta ver, falta ver si es una o es otra. ¿Ustedes qué opina? En mi pueblo dirían, al que a cambiando, pero ¿qué viene con lo mismo? ¿Tú también quieres orinar? Ah, no, ah, no. Entonces, ¿por qué te agarras ahí? Si no quieres orinar, déjate tu cochinera. Desde que dijo lo del baño está así. Pues sí, pero uno está trabajando y voltea uno y parece que está lavando en el río. ¿Eh? 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 Es que vio la foto. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uy! Yo, 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 capaz que repetiría lo que es el hijo. Pero, gracias a Dios estoy rodeado de compañeros con escrúpulos que me dicen, ¡no! ¡No! Parecería enfermedad. ¡No hagas eso! ¡Te vayan a tildar de payaso! Dicen en mi pueblo que le hacen lo que el viento a Juárez y me refiero a OHL, la empresa española que tiene algunas relaciones un poco vamos a llamarles atípicas. Sui generis. Gracias. Con la clase del poder en el Estado de México, con Puebla, con el DF Ciudad de México, porque están anunciando nuevas inversiones. No, desconoce las voces que han sido filtradas en grabaciones en las últimas en las que se oye a sus funcionarios hablar de encuentros con funcionarios públicos. La última que acabamos de escuchar esta mañana era la de vamos a hablar con nuestro amigo Emilio Lozoya de Pemex para verlo de unas licitaciones. y después la llamada otra que escuchamos hoy es ya hablamos con nuestro amigo Lozoya y a ver si podemos hacer una estrategia con otra empresa porque parece que el director de Pemex les pidió que se hicieran fuerte con alguna otra compañía. Por eso no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo atípico, estoy diciendo sui generis, ¿no? Así por lo pronto las cosas porque ya lo atípico lleva ya como lo atípico ha de llevar desde que Henry era gobernador del Estado de México. Atípico, atípico. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que ahora nadie habla de la segunda fuga del Chapo? No, de veras, chamacos, de veras, no se distraigan. Nadie habla de la segunda fuga del Chapo. La atención está centrada ahora y la han querido centrar en las relaciones del Capo con la Chapo diputada, con Lucero Sánchez, con lo del asunto de Kate del Castillo, con lo de Champagne, con lo del tequila que se llama honor. No, no se pierdan, no pierdan. Vean todo el bosque porque a ustedes los quieren llevar a determinados arbolitos para que se diluya lo más importante. No dejen de ver el bosque. Vean la foto completa. No, donde los quieren llevar como si fueran unas tristes marionetas para decir, ve aquí, mira, este es el chisme, mira, con eso te vas a reír, mira, con esto, de aquí te puedes burlar, no importa, eso no importa. Lo que importa es qué pasó, quiénes estuvieron, quiénes están en la nómina del Chapo, desde hace cuánto están en la nómina del Chapo, hasta dónde llega la influencia del narco en las autoridades, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, eso es lo importante, eso es lo importante. Si quieren después saber de Kate del Castillo, después lo pueden leer en revistas que hay para eso, o lo de Champagne, o lo, esa es otra, esos son otros juguetes, pero no pierdan lo importante. Aquí tenemos para ustedes, importante, los resultados del sondeo del Brosinegi. Aquí tenemos los resultados y vamos a tener que proceder así. hicimos el sondeo en Twitter e hicimos el sondeo en Facebook. Pensábamos, no, 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 no lo pongas todo ahí, ahí está, no lo pongas, vean, ya está. Este, este es de, es Twitter, ¿verdad? Twitter. Les quería, ya, por Dios. Es su cumpleaños, señor, no le diga nada. Antes que, ven, ven acá, es cumpleaños de Verónica. Hoy por ser día de tus andros te la cantamos aquí so many more. Felicidades, mi vida. El aplauso cariñoso. Gracias, gracias. a la quinceañera. Exacto. Sí, sí, pues ya va como dos quincenas que trabajo aquí. Está cumpliendo, Verónica, años, no sé, 20, no sé. Entonces, lo que decidimos, lo que decidimos fue presentar por separado lo de Twitter y lo de Facebook, aclaro una vez más porque a veces uno cree que mucha gente ve el programa y cuando en la tarde te preguntan cosas por Twitter, dices, no han visto el programa nunca. ¿Por qué ya no sales de pintar? Sí. ¿Por qué te dejaste de pintar la boca de negro cepillín? Ay, cariño. ¿Y por qué ya no hablas como Regio? Se pintó el pelo de verde. Sí. Esto se los digo para aclarar que Twitter nada más en los sondeos cuenta con cuatro opciones. Ayer lo expliqué. Facebook tiene más opciones, pero si íbamos a meter el sondeo en las dos partes, pues entonces teníamos que partir de la base de cuatro para que hubiera un punto de comparación partiendo de la misma base. Eso es todo. No porque quisiéramos sacar a alguien en particular o porque por todo lo que ustedes imaginan, siempre con esa imaginación que revolotea a miles de kilómetros por hora. Esta fue la pregunta. Hasta el momento se han destapado. Hasta el momento hasta perdón, perdón, sí, 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 exactamente sí. Disculpen ustedes. La pregunta fue de las personas que hasta el momento se han destapado. ¿Por quién votarías en el 2018? Así decía el sondeo. La pregunta del sondeo. En Twitter agradecemos los 47.778 votos y los números quedaron así. Ustedes después de oír esto pueden echarse a andar lo que ustedes quieran porque nosotros nada más nos encargamos de subir el sondeo. Lo que pasa después del sondeo no es responsabilidad en nosotros. Cada quien sus fuerzas vivas y cada quien sus presupuestos. En Twitter dice en primer lugar con 38% ¿ya te vi? Miguel Ángel Mancera en segundo lugar si te oyó Marisa 32% Margarita Zavala en tercer lugar con 21% López Obrador y al final con 9% Fernández Noroña. Así fue en Twitter. Ahora vamos a Facebook. En Facebook en el corte porque además en Facebook puedes tardar las horas que sea en Twitter nada más 24 horas pero hacemos el corte a las mismas 24 horas que hicimos lo de Twitter. En Facebook en el corte de las 6 de la mañana los números fueron en primer lugar con 42% Margarita Zavala ¿no la oigo? ¿no la oigo? Segundo lugar con 37% López Obrador Tercer lugar con 13% Fernández Noroña Ese es mi gallo ¡Ay, mi gallo! Ya que se baña al baño ¡Pásale al baño! ¡Pásale al baño! Mira como ya se orinó ahorita acaba de hacer lo que decía pero de grande Entonces tercer lugar con 13% Fernández Noroña y al final con 8% Miguel Ángel Mancera Aquí aquí ustedes pueden disponer de no usted usted haga esa usted haga ese trabajo señora ¿qué pasó? Como decía como decía nuestra productora Pati Vela que Mancera no tendrá amigos en Facebook pero eso ya fue de la cosecha de Pati Vela usted usted conoce muy bien estas cosas nosotros ponemos el sondeo ¿cuántas cosas puede poner en medio? vea la diferencia nada más de números y de lugares entre Twitter y Facebook que son redes sociales ¿no? y que tienen su comportamiento propio ¿y número de participantes en Facebook? El número de participantes ahorita no en Facebook nada más tenemos la posibilidad de a ver este sondeo cuánta gente alcanzó pero no te dice cuánta gente votó te dicen cuántos lo vieron cuántos a cuántos les gusta pero no te dicen como en Twitter participaron tantos en esta votación concreta ¿no? por eso es más bueno cada quien tiene su rollo por eso nosotros tuvimos que pagar Facebook a las 6 de la mañana porque si querías otras 24 horas te sigues otras 24 horas ¿no? entonces así quedaron los números chamacos ¡Órale! 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 ¡Órale!